saludos amigos y dios les esté bendiciendo a todos para que de esta forma todos ustedes se encuentren muy muy bien en esta oportunidad quiero aprovechar pues para corresponder a comentarios que han llegado a la sección de comentarios valga la redundancia de nuestros canales de youtube en vídeos en donde nosotros hemos realizado algunos proyectos y que en esos proyectos hemos incluido este tipo de interruptores que pues además de que hacen la función de encendido y apagado también hacen la función de señalización ya que traen un led o un neón internamente los comentarios y las inquietudes han surgido a raíz después de que este tipo de interruptores para que funcionen correctamente y no nos vaya a generar un problema en el circuito en donde lo instalemos pues obviamente requiere de algunos detalles que debemos de tener en cuenta es muy sencillo sin embargo pues al no tener muy claros los detalles podríamos caer en error y que puede provocarnos ya sea un cortocircuito o bien pues desaprovechar la funcionalidad adecuada del dispositivo entonces en base a esas cosas vamos nosotros a tratar de hacerle un vídeo lo más corto posible explicarles cómo funciona cómo se conecta cuál es su estructura su estructura interna y cómo podríamos aprovecharlo nosotros para el encendido y apagado de algún circuito y a la vez que nos permita la señalización de forma adecuada este es un interruptor con señalización luminosa el cual está hecho para pues la red de corriente alterna aguanta hasta 250 voltios de corriente alterna y a 16 amperios estos datos son importantes a tener en cuenta para cuando vayamos a utilizarlo pues tiene que ir acorde a las a los requerimientos del circuito que vayamos a montar ok y como pueden ver tiene tres terminales los tres vienen enumerados de esta manera uno acá a la izquierda 2 en el centro y 3 acá a la derecha el asunto es cómo identificar esos terminales para poder conectarlo de la forma adecuada y aprovecharlo pues a como tiene que ser que es abriendo y cerrando circuitos es decir encendiendo apagando un circuito pero que a la vez nos permita hacer funcionar la señalización luminosa entonces les decía que tiene tres contactos 1 2 y 3 ok vamos a ver les voy a sugerir la forma en que este tipo de interruptor viene estructurado internamente decíamos que tiene tres terminales acá tenemos un terminal acá tenemos otro terminal y acá tenemos otro terminal terminal 1 terminal 2 y terminal 3 ok de esta forma 1 2 y 3 este sería el esto representaría el cuerpo de nuestro interruptor más o menos algo así entonces para este tipo de interruptor entre el terminal 2 y el terminal 3 lo que nosotros tenemos es un interruptor de corriente un interruptor de encendido y de apagado ok este interruptor pues lo podríamos representar de la siguiente manera más o menos esto un interruptor de sentido de apagado que cuando cierra sus contactos permite el paso de corriente a través de ellos y cuando los abre pues corta la corriente y por supuesto nos permite apagar el circuito que tengamos conectado ok en el terminal número uno lo que nosotros tenemos es un led un bombillito ok ese bombillito le viene conectado a través de una resistencia limitadora para proteger a ese led y pues por supuesto acá nosotros tendríamos ese diodo ok fíjense entre el terminal 1 y 2 lo que hay es un diodo emisor de luz o sea un led ok que se representa más o menos de esa manera cuando nosotros cerramos el circuito pasa corriente a través de estos dos terminales ahora vamos a ver cómo se conectaría el circuito sólo para explicarles de esta manera la corriente llegaría desde el terminal 3 al terminal número 2 pero además pasaría corriente a través de led al terminal 1 y el led pues cerraría el circuito al neutro para encenderse de esa manera cuando encendemos el interruptor le pasa corriente al led se extiende el bombillito y cuando lo apagamos pues le corta la corriente también al bombillito ok entonces si esta es la estructura interna del interruptor entonces cómo haríamos para conectar nosotros una carga vamos a hacerlo de ejemplo con un bombillo y con un cable de alimentación para suministro de corriente acá tenemos representado nuestro cable de corriente como pueden ver el conector con 12 espigas acá una de ellas correspondería a un conductor del cable y la otra espiga al otro conductor que sería en este caso fase y neutro ok entonces nosotros tomaríamos de la red eléctrica o del cable como sea vamos a tomar la fase y la vamos a llevar al terminal número 3 vamos a ver de esta manera al terminal número 3 aquí tendríamos fase ok pero lo que nosotros tenemos lo que nosotros queremos es apagar o encender un circuito en este caso un bombillo un motor un ventilador lo que sea a través del interruptor entonces si nosotros tenemos la fase acá en el terminal 3 de nuestro interruptor cuando nosotros activemos el interruptor va a pasar la fase al terminal 2 esta fase la llevaríamos o lo que sería un retorno más bien en este caso para el bombillo aquí tendríamos nuestro bombillo luego el bombillo tiene que cerrar al neutro para que pueda funcionar para que pueda encender entonces cuando nosotros cerremos el interruptor se van a cerrar estos contactos va a pasar corriente a el bombillo y el bombillo a cerrar a neutro y por lo tanto el bombillo se va a encender ahora lo vamos a en la práctica entonces para que se encienda el led también fíjense cuando nosotros cerramos el interruptor la fase en el terminal 3 esta fase pasa acá y enciende el bombillo que cierra nuestro pero además le estaría mandando corriente o fase al led y el led cerraría circuito también a neutro para poder funcionar sería más o menos de esta manera y ahí tenemos ya entonces la fase a través del interruptor al bombillo el bombillo se enciende cuando cierra neutro y tendríamos también fase hasta el led y del led pasa al neutro y con eso el led se enciende cuando encendamos el circuito y se apaga cuando apagamos el circuito de esa manera pues el led nos permitiría a nosotros de darnos cuenta cuando el circuito está encendido cuando está apagado ok este es el diagrama que vamos a utilizar para nuestro ejemplo vamos a hacer entonces la conexión práctica vamos a ver entonces apoyándonos siempre en el diagrama vemos que uno de los conductores del cable este va el que trae la fase va a ir directo al terminal 3 nosotros lo vamos a hacer a través de este cablecito hemos conectado el conductor que trae la fase y le hemos puesto esta pinza lagarto y se la vamos a conectar entonces sería al terminal 3 verdad vamos a ver aquí ese terminal número 3 ok aquí conectamos la otra pinza y ahí tenemos ya conectada la fase del cable al al terminal 3 del interruptor ok dice que el terminal 2 del interruptor que es el del centro iría al bombillo interruptor ven el terminal número 2 va al bombillo el terminal número 2 va al bombillo y luego el otro terminal del bombillo va a neutro es decir éste iría al neutro de nuestra instalación o de nuestro cable de corriente entonces acá podemos conectar aquí tenemos un bombillo directamente conectado al neutro lo que hemos hecho es tomamos el conductor que tiene la fase de la instalación de la casa o el cable de corriente que estamos usando encontramos el terminal número 3 luego del terminal número 2 sacamos un cable que va al bombillo y el otro cable del bombillo va al neutro esto es lo que acabamos de hacer ahora entonces que nos falta poner del terminal número 1 al neutro un cable para cerrar este circuito que sería el de el led para que se puede encender cuando le pongamos corriente vamos a ver aquí tomamos otra pinza y esta otra pinza que acabamos de poner se la vamos a conectar dice acá al neutro de la instalación o del cable de alimentación sería este y con esto nosotros tenemos ya el circuito que hemos representado en el diagrama por lo tanto cuando nosotros energizamos esto a través del interruptor pues tiene que encenderse el bombillo y el led y cuando apaguemos cuando desactivamos el interruptor pues se va a cortar la corriente del bombillo y también la del led vamos a verlo en la práctica ok asegurémonos de que no nos queden conductores expuestos para evitar pues una descarga de corriente accidental bien entonces ya hemos energizado nuestro circuito tengamos cuidado de no tocar todo tiene que ir aislado para evitar cortos circuitos daños materiales o descargas eléctricas entonces cuando nosotros pongamos el interruptor en posición on o en posición de encendido se tiene que encender el bombillo o la carga que le hayamos conectado al interruptor vamos a ver y ahí tenemos el bombillo encendido pero también se tiene que encender el led vamos a ver si es verdad vamos pongamos la atención acá en la parte interior del interruptor ven ahí está el encendido y apagamos el led se tiene que apagar ahí se apaga el led y aquí se vuelve encender ahí se ve el encendido y el apagado de nuestro led vamos a quitar la corriente porque entonces esa es la manera sencilla de instalar este tipo de interruptores para encender y apagar y a la vez tener la señalización de forma correcta ok esa es la conexión que le sugeren el diagrama un comentario me decían en ocasión de que bueno se encuentran con interruptores no sé de qué marca no sé de qué procedencia pero que no tienen marcados los terminales con 1 2 y 3 bueno la verdad yo siempre me los he encontrado con terminales 1 2 y 3 si son de corriente alterna porque cuando son de corriente directa para 12 voltes como por ejemplo para carro es otro tema que vamos a tocar en otro vídeo pues es muy diferente pero en este caso si son de corriente alterna van con terminales 1 2 y 3 y además de eso en el 100% de los interruptores de este tipo que yo he utilizado siempre tiene un terminal de color dorado mientras los otros dos son plateados ok el terminal de color dorado es el que va a llevar a neutro al led o al león interno para que se pueda encender porque la fase de ese led o de ese neón la agarra directamente de acá de del interruptor ok ahí tendría la fase y luego cerrará neutro para que encienda ese bombillito ven es el de color dorado terminal de salida del bombillito porque como les digo el otro terminal lo tiene conectado internamente para recibir la fase cuando cerramos y cortarla cuando abrimos el interruptor los otros dos terminales fíjense que son de color plata esos dos terminales de color plateado son los contactos internos del interruptor que serían estos dos ven esto que tenemos acá fíjense como el led está conectado internamente ya cuando cerremos el interruptor le va a pasar corriente directamente al led y al circuito que vayamos a alimentar entonces el terminal número uno es como de salida para conectar neutro el led y que puede encender entonces los dos terminales 2 y 3 que son los de color plateado ven son los terminales del interruptor nunca cometan el error de conectar entre estos dos terminales la fase y el neutro de forma directa porque lo que va a hacer es un cortocircuito siempre tiene que haber una carga siempre se debe conectar una carga en el terminal número 2 o sea la carga del circuito que vamos a alimentar pues traemos la fase por el 3 luego cuando salga por el 2 va a pasar a la carga va a alimentar a la carga esa carga va a consumir la corriente y luego va a cerrar a neutro ven al pasar la corriente a través de la carga no pasa directo entonces no hay cortocircuito no puede haber cortocircuito entonces tenemos ese cuidado cuando vayamos a hacer la conexión para prueba para lo que sea tengamos en cuenta que entre los terminales 2 y 3 que son de color plateado siempre debe conectar la fase al 3 luego en el 2 la carga y después de la carga al neutro para que la corriente pueda circular a través de la carga sin provocar un cortocircuito es un detalle importante a tener en cuenta de todos modos siempre es bueno ser prudente de la ante una duda de que cuál es el terminal de los interruptores donde voy a conectar fase y neutro y esas cosas entonces podemos usar podemos hacer unas pruebas yo acá lo voy a hacer con un interruptor de continuidad que nos fabricamos en un vídeo les dejo el enlace en la descripción por si quieren hacerse uno es muy sencillo y muy muy útil ya tenemos muchos años usándolo y pues que muy práctico como pueden ver entonces si nosotros queremos averiguar cuáles son los terminales del interruptor y cuál el del león porque a lo mejor no tiene los colores y esas cosas bueno entonces vamos a averiguarlo porque también como les digo puede ser que venga con otros códigos con otros con otras marcas entonces nosotros lo que hacemos es tomamos al azar cualquiera de los tres terminales y conectamos una de una punta de prueba de nuestro probador y luego vamos a hacer contacto con la otra punta en cualquiera de los otros dos terminales y si ustedes se fijan el led no está encendiendo entonces procedemos a encender nuestro interruptor a ver si hay alguna respuesta vamos a ver ahí encendió ahí encendió nuestro led indicándonos que al activar el interruptor se establece continuidad entre los terminales que en este caso pues son 3 y 2 pero como me dicen en algunos comentarios bueno el interruptor que yo tengo no tiene número tiene otra cosa bueno este es un modo aquí nosotros estamos verificando que al operar el interruptor se establece o se elimina la continuidad entre estos dos terminales ahora vamos a ver qué pasa dejamos la punta de prueba en este terminal y pasamos al último terminal y vamos a ver qué pasa vean no hay respuesta vamos a verlo de este otro modo ponemos la pinza en el terminal del centro y vamos al terminal último a ver qué pasa como pueden ver no hay respuesta tampoco con este sí porque ya sabemos que entre estos dos hay continuidad entonces muy sencillo entre estos dos terminales en donde se establezca continuidad es donde va el interruptor entonces acá en estos terminales donde nos da continuidad donde vamos a poner la fase y luego la carga para conectar al neutro de modo que cuando nosotros operemos el interruptor se va a encender o se va a apagar esa carga y por supuesto el otro terminal en donde no tuvimos ninguna respuesta sería el del león o el del led interno de señalización entonces ya con eso nosotros sin importar los colores y los códigos ya sabemos que hay dos interruptores hay dos terminales donde va el interruptor de encendido y apagado y un tercero que es el que llevaría el ledo del león a neutro para que encienda y apague así de sencillo amigos como les decía este interruptor es de corriente alterna pero los hay de corriente directa este interruptor es de encendido y apagado por ejemplo de una fuente de alimentación como la que nos hicimos en un vídeo les dejo los enlaces en la descripción puede ser para un coffee maker puede ser para bueno no sé para un aparato pero también hay interruptores que son para encendido y apagado de luces son interruptores de paredes que traen también león entonces ustedes lo prefieren en otro vídeo podemos abordar ya sea para los interruptores de paredes que traen algunas variantes depende del tipo la marca o para interruptor con señalización por led para corriente directa o sea para 12 voltios para carro bien de momento pues gracias por su visita por sus like por su comentario por compartir nuestros vídeos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les compartimos a todos ustedes amigos y yo les bendiga con salud trabajo paz éxitos y mucha prosperidad a todos donde quiera que se encuentren y tengan la amabilidad de nuestros vídeos que ellos les bendiga a todos nos estaremos viendo si Dios así lo permite en un próximo vídeo hasta entonces amigos muchísimas gracias